Detallar un carro como un profesional es un proceso complicado que requiere no solo tiempo, sino también un conocimiento especializado de técnicas, herramientas y productos específicos. Uno de los mayores retos es entender las diferentes superficies y materiales del vehículo, como la pintura, el plástico, los cromados y el cuero. Cada uno de estos materiales necesita un tratamiento particular, lo que significa que el detallador debe tener experiencia y habilidad para elegir los productos adecuados y aplicarlos correctamente sin causar daño. Otro desafío es lograr un acabado de alta calidad sin dejar marcas o residuos. En el caso de la pintura, por ejemplo, es fácil dejar rayones finos o swills si no se utiliza la técnica correcta o si se emplean herramientas de mala calidad. Los profesionales emplean máquinas pulidoras, pero saber manejarlas requiere práctica para evitar errores que puedan arruinar la capa de pintura. Además, usan productos específicos, como compuestos abrasivos y pulimentos, que requieren precisión y paciencia para obtener un resultado impecable. La limpieza del interior del vehículo también representa una dificultad considerable. Un detallado profesional va más allá de simplemente aspirar y limpiar. Se centra en eliminar manchas difíciles, restaurar el brillo de superficies delicadas y desinfectar áreas de difícil acceso. Los detalles minuciosos, como la limpieza de las costuras de los asientos o las rejillas de ventilación, requieren herramientas especializadas y una atención extrema para no dañar los materiales ni dejar residuos. Otra razón que dificulta detallar un auto como un profesional es el tiempo y la dedicación que implica. Mientras que un lavado de auto regular puede tardar entre 30 minutos y una hora, un detallado completo puede llevar horas, o incluso días, dependiendo del nivel de atención que requiera el vehículo. Los profesionales suelen seguir un proceso meticuloso, desde la descontaminación de la superficie hasta la aplicación de ceras protectoras o recubrimientos cerámicos, lo que no solo es laborioso, sino que también requiere paciencia. Suscríbete para más vídeos.